España, un encuentro después de años, Carlos, Ismael, mi novia, di mi novia, y yo, Juan. Bueno, nos vamos a pasear por las Ramblas, en la avenida Girón de la Unión. La pareja es pareja. La pareja, me va atrás. Wow, ahí su firma, ahí mirá. ¿Cuál decía Juan que está buena? No me he dicho nada. Espera, espera, voy a presionar el botón para grabar. Cuéntanos, ¿cómo te está tratando España? Mientras caiga trabajo bien. Bien. Mientras caiga trabajo bien, si no me imaginas que te haría jodido. Alegra. No, no, estoy bien, feliz, con mi esposa, conmigo. ¿Tu hijo, que ya tiene? 15 meses. Un abrazo. 15 meses, está grande. He visto las fotos, ¿está en serio? ¿Ves la foto que está acá? Estamos mirando, estamos conmigo. Ramón, la encuentro, tus palabras. Hombre de pocas palabras. Ya tú sabes. Después de 15 años, ¿20 años? 20 años, hermano. ¿Aquí hubiera salido? No, acá en Barcelona. Con el nuevo español. No, el nuevo español. ¿Cuál es su billetera? ¿Billetera que voy a decir adelante? Acá billetera adelante. No, acá en el Mercado Central. Mira, en realidad, para ir del Mercado Central, mira. Lo mejor lo firmo. Bien, bien. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué has pedido? Chipirones. Y una porción de botana marabas. Esta es una salchipapa. ¿Qué es? Salchipapa a la española. A los clásicos. ¿Con rocoto? ¿Con rocoto? ¿Qué? Estamos por la noche. Nos vamos a pasear. Vamos a buscar fiesta. Vamos a comer primero. Primero vamos a comer. Ramón, ¿qué te... ¿Qué se te antoja? Sí, lo que haga. No, 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 no. ¿Tú? ¿Yo? Nada, a mí igual. ¿Lo que haga? Mientras que llene. Caldo de gallina. Claro, un caldo de gallina. Ollujita, ¿sabes? Se echó morada. Hizo cebollita en China. No caería mal acá encontrar una pollería. No, ¿qué se hay? En Barcelona, pues hay que saber. ¿Ah? Hay que saber. ¿A tu prima le podemos preguntar? Prima dice que se va. ¿Ahí? Sí. ¿Aquí en Barcelona? Sí. Hola. Es un restaurante peruano. Si preguntamos, ¿cómo vamos a llegar? No sé, ¿qué dirás? Ok. Hay que preguntar a ver. Ya, ahora sí. Habla. ¿Qué tienes que decir? A España de noche. Vamos a pasearlo para ahí. La Rambla en Barcelona. Vamos a ir en marcha, ojalá. Un poco mejor, a ver si hay. Y ahí hasta... Hasta que los carros te orignen. ¿Qué quieres comer? Pincho. Abre con pollo. Carapulca. Carapulca y hielo. Sí, sí. Vamos a comer pasta. ¿Eh? ¿A ti qué le te apetece? A ver. ¿Ah? ¿A ti qué le te apetece comer? Aparte de un pollo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero ¿sabes qué es mollo, no? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué cosa? Una comida. No, huevo. ¿Mollo acá? ¿Aquí va a quedar aquí otro? No, sí, sí. En Perú también, ¿no? ¿En Perú? No. ¿En Perú? ¿En los maricones? Bueno, seguimos avanzando. Presentador, representador. Voy a hacerlo. No, no, no.